En el distrito de Chungui, conocido como la Oreja de Perro, jurisdicción de la provincia de Alamar, Ayacucho, continúa cultivándose las costumbres ancestrales, por lo que la ciudad de Alamar. Cada dos años en el mes de julio se celebra la costumbre del monte Ñan, denominado como el Cullu-Wantú y el Ñan-Aspí, que consiste en el mantenimiento del puente Chaupichaca y la limpieza de los caminos de la selva, donde participan los comuneros de las diversas comunidades del distrito. La faena comunal consiste en cuatro días de trabajo árduo. El primer día, pernoctan en los alrededores del camino en pequeñas carpas elaboradas por los propios campesinos, llegando al cuarto día agotados por el árduo trabajo y retornan a sus respectivas comunidades entre cantos y bailes, acompañados por sus asémilas. El primer día, pernoctan en los alrededores de la ciudad de Alamar. Aquí hay más científicos stressful reuniendo la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!